Padre amado, el día se acabó, pero lo que no se acaba es mi gratitud hacia ti, pues todo el día me has guardado y me has protegido. No te he visto, pero he sentido tu presencia a través de todo este día. Padre, eres mi amigo fiel, que nunca falla, que nunca nos traiciona, ni tampoco nos engaña. En ti podemos confiar en cada momento de nuestras vidas, tanto en el día como en la noche, como también al estar dormido, porque tú no duermes, cuidando de nosotros. Gracias por este día. Encomiendo mi vida en tus manos esta noche, para que mañana puedas seguir tratando de hacer tu voluntad, y para seguirte amando cada día más. Antes de dormir, quiero pedir tu bendición para tener una buena noche, porque cuando te hablo antes de dormir, siento tu paz al acostarme. Cuando te hablo, siento tu presencia dentro de mí, siento que puedo estar confiado al cerrar mis ojos y soñar en tu reposo. Hoy, hoy, te pido que limpies mis pensamientos negativos, y llena de luz mi alma para dormir tranquilo. Permite que en mis sueños pueda contemplar tu hermoso rostro. Dame, por favor, la alegría de un nuevo día, donde yo pueda expresar con mis acciones. A todo el mundo, que tú habitas en mi corazón, y haz de mí un instrumento para hacer contagiar a las demás personas. Me siento muy feliz, porque puedo sentirte en mi corazón. Aunque mi cama es humilde, me siento rico al dormir con tu amor dentro de mí. Y aunque mis cobijas no son de tela fina, me siento rico al dormir con tu amor dentro de mí. Te pido, Jesús, que me protejas y me acompañes en esta noche. En tu nombre oramos esto. Amén.